Mi nombre es Liliana Muñoz Paredes, de profesión soy bióloga, soy docente del magisterio del Cauca hace 12 años. Nunca viví una experiencia como la que viví el año pasado. No tendría como lo que me decían ellos como un antecedente para decir que yo podía ser una posible paciente de una enfermedad complicada como era el lupus. Cuando llegué acá a la ciudad pues mi hermana me lleva a Santa Grecia pues porque ya sabemos que no nos atienden en ningún otro sitio, pero pues en realidad la fama de la clínica no es muy buena, sin embargo pues es lo único que tenemos. Otro auxiliar enseñándole a otro auxiliar a canalizar, entonces me chuzaron muchas veces, me dejaron el brazo morado, pues yo creo que hasta me dañaron algunas venas porque no pudieron volver otra vez ahí. Y tampoco estaban utilizando equipos de bioseguridad. Entonces dijeron, no, es una paciente de 35 años, tiene la infección en el riñón, tiene la infección en el pulmón y tiene el líquido en las fosas ciliacas, entonces posiblemente es una paciente de una enferma autoinmune. Estuvimos allá y ya empezaron los diagnósticos, las cosas y los médicos y yo decía, Dios mío, pero si será, la niña nunca fue enferma ni nada de eso, pero ¿por qué tiene que tener eso? Entonces ya… No pues… Pues complicado, bastante, porque pues uno sabe que implica que la vida cambia, cambia completamente. Entonces sí fue bastante difícil y estos médicos no son… pues ellos no son… no tienen tacto para decir las cosas, son… ¿Cómo meterme un medicamento de artritis si yo no tengo ningún dolor articular? Entonces son dos medicamentos muy fuertes que me alcanzaron a poner. Ella estaba muy alterada, ella tenía taticardia, lloraba toda hora, los médicos le mandaron, es que hasta un psicólogo, no sé qué, me decía esa enfermera, y yo le decía, pero si es que ella no tiene nada, ¿por qué le dicen eso? Entonces ella dice, no, porque ella tiene eso y tiene que tomarse la droga y llévela a un psicólogo y hágale esto y hágale lo otro. Pues yo decidí pagar particular un médico, pues como era el reumatólogo y el especialista que faltaba ahí, Cosmite no me lo estaba dando, porque es que no tienen el servicio acá en Popayán, sino que el reumatólogo lo tienen que traer de Cali y ni siquiera me iban a traerlo, sino que me iban a trasladar a mí, a la Rey David, para que allá me fuera a atender. Y después de que ella me dijo, mami, yo voy a pagar un médico, yo le decía, pues hagamos lo que sea y lo busca. Ya llegó al médico y ella dijo, no, mi señora, ella no tiene nada, empezó a… él le tocaba todas las fiestas, le preguntaba cosas, ella no tenía ningún dolor y nada de eso, entonces ya el médico dijo, no, mi señora, ella no tiene nada de eso. Hizo una anotación, que pues la tengo ahí en mis papeles, donde él pide respetuosamente que me quiten esos medicamentos y aparte pide que me saquen al día siguiente, eso fue un sábado, que me saquen al día siguiente porque ni siquiera me debieron haber mandado por la bacteria, porque él me dijo, la bacteria te estaba volviendo a hacer algo y yo, no, doctor, me dijo, no debieron ni siquiera haberte metido más antibiótico porque el día que lo vayas a necesitar, ya no te va a hacer nada, porque te metieron tanto antibiótico, a mí me metieron antibiótico de UCI. No somos uno, o sea, han sido muchísimos docentes que hemos caído en ese perverso sistema de salud, o sea, ya lo podemos decir con seguridad, hemos sido víctimas de malos diagnósticos, hemos sido víctimas de aplicar medicamentos que no son, hemos sido víctimas de malos procedimientos con bacterias, o sea, muchísimas cosas. En la clínica, lastimosamente hay aparatos obsoletos que ya no... ... ...